¿Qué es lo que ha sucedido a 15 días de esta lamentable tragedia que además del dolor causado a las familias de las ahora fallecidos, pues es una muestra de una ineptitud, de una indolencia por parte de esta cuarta transformación? Porque tú hiciste un extrañamiento, diputado Federico Dorin, diputado local de la Ciudad de México, para que la señora Florencia Serranía, que es la actual titular del metro, del sistema de transporte metro, pues se presentara a rendir, pues qué cuentas, un informe y qué ha transcurrido, qué ha pasado de esto. Nada, absolutamente nada, al parecer. Así es, así como el presidente de la República mandó al carajo a las personas que perdieron algún familiar o que tienen algún familiar herido y no decidió visitar la zona de Tláhuac, en el incidente del metro en la estación Olivo, lo mismo ha hecho la señora Sheinbaum y Morena en el Congreso respecto de rendición de cuentas. Acordaron ayer en la Junta y hoy se discutirá en el Pleno, pues tres nuevos agravios con la tragedia, me explico, en Tláhuac. Uno, se van a hacer preguntas parlamentarias que responderán hasta dentro de 30 días. No se quiso aceptar la comparecencia, como tú bien señalas, la comparecencia solo se deberá llevar a cabo si al Congreso no le satisfacen las preguntas o les queda alguna duda. Es decir, si en 30 días que responda al Congreso, la mayoría de Morena decide por instrucciones de Sheinbaum que no hay duda alguna y que les han dejado satisfechos las respuestas que mande por escrito el gobierno, no habría comparecencia. Rechazaron la idea de crear una comisión especial para investigar lo que sucedió y cómo se va a reparar lo sucedido. El argumento obscenamente grosero es que ya vamos de salida y la conclusión no la va a lograr dar esta comisión. No tiene sentido investigar las cosas si la conclusión rebasa el plazo del último día de agosto donde se acaba esta legislatura. Así de cínico fue el planteamiento y la decisión. Y bueno, por lo que planteábamos originalmente que era independientemente de las preguntas de la comparecencia y tampoco se aceptó porque condicionaron la supuesta comparecencia a las preguntas que te expliqué en primer término. Es decir, los señores quieren que les hagan el examen, que te entreguen el examen con las respuestas, digámoslo así metafóricamente hablando. O sea, si no me gustan las preguntas, pues tampoco va a haber respuestas. Si me incomodan, simple y sencillamente no te respondo. Y la otra, pues es un absurdo, como dices, es un cinismo. ¿Cómo supino decir, ya nos vamos, pero la institución no se va? Ni el sufrimiento. A ver, hay que ver qué dejó de hacer este gobierno, qué pudieran haber hecho mal los anteriores, pero sobre todo, yo como diputado no puedo sin información, ni exigir que metan a la cárcel a los responsables. No me quieren dar ni siquiera acceso al peritaje de la empresa noruega, lo pueden manipular, pueden darte a ti como periodista una información parcial, porque si no tenemos el peritaje, que ya nos pasó con el peritaje internacional de la aeronave en la que perdieron la vida Rafael Moreno Valle y Martel y Calonso, que se hizo un peritaje para esclarecer los hechos, y no se conoce el peritaje porque se clasificó como observado, si yo no tengo acceso a la información, si la fiscalía no me da información, si la empresa noruega no me da información, si se rían de la serranía y no me da información, ¿yo cómo exijo justicia? ¿Yo cómo exijo reparación de daño? ¿Y cómo te garantizo a ti, Rodolfo, y a todos los usuarios que el metro va a quedar bien si no me quiere dar un ápice de información? Y tengo derecho a una, repito, Rodolfo, a una pregunta, porque la cuerda es una pregunta por diputado. Eso, perdóname, es una, no lo voy a decir en tu programa, por respeto a tu auditorio, pero en serio, 26 vidas y más de 80 personas hospitalizadas, ¿me dan a mí derecho a hacer una única pregunta para encontrar la verdad y la justicia de ese dolor? Eso es a lo que reduce la tragedia. A una pregunta por diputado, pues, por más que le eche ganas, con una única pregunta, no voy a lograr encontrar la verdad y no voy a lograr exigir la justicia. Claro, claro, digo, pues, es como ir al médico y que no te quiera mostrar los resultados de los análisis clínicos y te diga, usted nada más sigue este tratamiento, pero, ¿qué es lo que tengo? ¿Está alterado mi grupo? Y en esa misma, y solo le puede hacer una pregunta, porque solo te dio 30 minutos de consulta, y oiga, y tengo más dudas, pues, regresa en 30 días, y en 30 días me hace otra pregunta. ¿No? Tu estado de salud puede agravarse en 30 días, pero solo tienes derecho a hacerle una única pregunta al médico al que fuiste a pedirle consulta e información respecto de tu salud. Qué absurdo. Diputado Federico Lórez, ¿cuál es la razón por la que protegen a esta señora Florencia Serranía? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Qué hay tanta protección de arriba y de muy, muy arriba, en este caso del presidente López Obrador? Mira, varias cosas. La primera, ella fue directora de transporte eléctrico cuando el presidente fue jefe de gobierno, y luego fue al final de ese gobierno López Obrador la directora del metro. Eso les hace pensar que ella tiene la experiencia y el perfil. Y ella es socia de una empresa que se llama Travel Urban Logistics, que es una empresa que asesora al tren Marcia en la parte técnica. Entonces, es desde el gobierno federal que la protegen porque es, en la gran ironía, la experta, según ellos, que garantice el funcionamiento del Tren Maya. Y por eso, desde el gobierno federal se le impone a la ciudad que no se le pueda pedir la renuncia. A mí me han dicho los trabajadores del metro, oigan, es que no hay mantenimiento, es que la señora no está atenta, es que la señora está más ocupada de lo del Tren Maya vía Fonatur que de ayudar al mantenimiento de las situaciones. Ha tenido tres, dos o tres tragedias seguidas. La de Tacubaya, donde perdió la vida de una persona cuando chocaban los trenes. Sí. La de los transformadores en enero. La de Tacubaya que fue en marzo de... Sí, 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 un incendio terrible que se desató. Así es, y esta. Ciertamente ha habido tragedias en el metro en la historia. Pero nadie había tenido tres tan agolpadas cronológicamente. O sea, es evidente que algo no está funcionando, que no le están dando mantenimiento al metro y que alguien no está atento. Hay mucha información también como que la encargada de obra de mantenimiento del metro, Alejandra Flores, me parece que se la ha pedido, pero estoy seguro del nombre de Alejandra, trabajaba en esta empresa que te digo para Florencia. O sea, tiene 28 años y esa juventud que le da mucho futuro, pero lo que te señalan los trabajadores del metro es garantiza cero experiencia. Claro, cero experiencia. Es una funcionalidad que nunca había estado en el metro y que profesionalmente no tiene experiencia de mantenimiento de obra civil importante como el metro. Podrá tener conocimiento, pero no tiene experiencia. Entonces esa decisión también es algo que nos tiene que ir a explicar y por lo que tiene que dar la cara y responder, porque ella la nombró. Claro, claro. Ella es la responsable. Ahora, existe una... Dime si estoy en lo correcto, diputado Federico. Dicen que hay una ley o existe una ley en la que ante una tragedia, pues el responsable es la cabeza del equipo, más allá de que si él hizo o no, o tuvo el error humano, lo que haya sido. Él es responsable. ¿Aquí sería Claudia Sheinbaum la responsable? No, sería Florencia. ¿Florencia? Porque quien firmó la entrega a recepción, hay una ley que se llama Ley de Entrega a Recepción, quien tenía la obligación de revisar en 30 días, desde que recibieron la línea, su funcionamiento, que estuviera bien, esa es Florencia Serrania. Ella recibió a Nebo Jorques y tuvo hasta el 1 de febrero del 2019 para señalarle a la Secretaría de la Contraloría General cualquier cosa que estuviera mal con el conjunto de bienes e instalaciones que recibió. No lo hizo. Ellos recibieron la línea del gobierno anterior, cuando estaba José Ramón la mierda de Interino después de Mancera, y la recibieron como si fuera Suiza, perfecta, sin ninguna sola anomalía. Pues ahora no pueden argumentar que la recibieron mal. Puede que encuentren con los peritajes que la obra se hizo mal originalmente, pero eso nos va a llevar a la empresa supervisora, a la que le pagó el gobierno, de Mancera Lebrard por pagar una supervisora que hicieran bien la obra con las especificaciones técnicas. Y ahí ese funcionario y esa empresa podrían tener una responsabilidad por haber la empresa engañada al gobierno de la ciudad y la empresa supervisora haberse hecho taruga y haber engañado también al gobierno de la ciudad junto con la empresa constructora. Pero esa es otra única arista que queda de posibilidad. Eso más la falta de mantenimiento, que es evidente que después del temblor del 2020 no se le dio, debe de ser la respuesta a la tragedia y a la justicia que reclaman las familias en Tláhuac. ¿Por qué? Porque después del temblor del 2017 sí se hicieron peritajes, sí se hicieron reducciones de estructura y sí se reforzaron algunas columnas. Esta que se cayó no fue dañada en el 2017 y eso está acreditado en los expedientes. Pero después del 2020, que la norma obligaba a revisarlo todo, te dicen algunos que bajaban el metro que no se hizo. Al parecer ahorita están aprovechando esta revisión para simular bitácoras como si esta revisión también hubiese tenido que hacer con la revisión después del 2020. Pero aunque quieran manipular, la verdad no la van a poder hacer. Porque si te dicen que estaban bien en el 2020, entonces les cayeron por incompetencia. Porque no tembló, no hay ningún hecho fortuito extraordinario que hubiera provocado la caída. Y si te dicen que estaban mal desde el 2020, después no tembló, después no son responsables porque no han sido manteniendo. No van a poder manipular lo que entregó Caviño después del 2017, donde alguien dijo que eso no estaba dañado. Sí, además de que esa línea, la famosa línea dorada, la línea 12, pues desde sus inicios, desde su concepción, ha dado escándalo, ha dado nota y ha generado polémica. Entonces es difícil, bueno, digamos que mediáticamente es difícil tapar tantos errores, tantos tropiezos, tanto nivel de corrupción, porque finalmente la tragedia ya se suscitó. Pero pues con el nivel de opacidad con el que se maneja esta 4T, pues tal vez la verdad la vengamos conociendo pasados algunos años, porque seguramente van a encriptar, van a inhibir que tengamos acceso a la información. Seguramente, como de la pandemia, que como tú sabes, abotearon el registro civil para que ya no se pudiera hacer la revisión del número real de personas que han perdido la vida por la pandemia. ¿Y cómo vamos a ver la realidad de la pandemia? Pues durante muchos años posteriores, que se estima que un año y medio o dos concluirá la pandemia, contra las actas de defunción, cuando alguien pueda artesanalmente ir a revisar esta tragedia de pérdida de vidas humanas. ¿Por qué? Porque ya no se podría hacer por internet. Algo va a pasar también aquí. Durante algún periodo de tiempo nos tenemos que esperar a las cuentas públicas de violación que haga la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pero ese es a toro pajado. Y esa tiene un desfase de entre 12 y 18 meses. Lo que la justicia y el sufrimiento de las familias reclaman es información y aplicación de la ley hoy, no 18 meses después. Claro, de pronta, como dicen, pronta y expedita, sin tanto trámite. Federico Dorin, diputado del Partido de Acción Nacional, ¿hay algún dato de cuántos millones de personas se trasladan, se mueven a través de este importante sistema? Que son, digamos, son como las venas, el metro es la sangre, las vías son las venas de la Ciudad de México. A ver, mira, el metro mueve más de 5 millones de personas diarias. Ese es un dato relevante. Pero el problema, para atender tu pregunta, es que hemos visto denuncias en redes sociales que en Pantitlán y en otras líneas los vecinos reportan que hay daño en la estructura. Entonces, el gran dilema es ¿quién nos va a garantizar la seguridad de usuarios en cualquier línea si tenemos fotos de estructura que está dañada en otras líneas? Y eso pone en riesgo, mirad, ya no solo en esta polémica y satanizada línea desde su origen, como tú bien señalas, sino las que hizo el gobierno del PRI antes de la democracia de 97. Las que nunca habían tenido problemas, pues hay fotos de redes sociales que tú has visto que están muy deterioradas. Estamos en una situación muy precaria donde pudiera incluso representar una necesidad urgente de reforzamiento de estructura las que entregó el PRI y que de toda la época del PRD nunca le hacía mantenimiento y que ahora con Morena tampoco y ya llegaron a un grado con todos estos temblores que hemos comentado y todos los años a un grado de vulnerabilidad que no teníamos conciencia. Yo no había visto, estoy sincero, porque a veces uno va manejando y no se da cuenta de la realidad de las estructuras de las líneas, pero estoy muy consciente de eso ahora que todo mundo está señalando lo que está mal en el metro y el metro tendrá que ser la principal prioridad presupuestal de este año y el próximo por lo que tú decías cinco millones de personas diarias que transportan en el metro no pueden subirse al metro con el que suce la boca de a ver si esta línea no se colapsa como pasó con la línea dorada en la boca. Claro, y la austeridad republicana tan pregonada pues no tiene lugar ni en la educación ni en la salud ni en la seguridad de los ciudadanos. Así haya sido uno o veintiséis los fallecidos la austeridad republicana aquí no aplica. Pero bueno, son los tiempos de la 4T y pues lo único que necesitamos diputado Federico Loring el 6 de junio pues equilibrarle la balanza emparejarle los cartones para que ese poder omnímodo que han asumido pues logremos equilibrarlo. Creo que no hay otra opción. Y para que funcionen instituciones a ver, ¿de qué le sirve a alguien votar por un diputado o diputada si ese diputado no puede hacer su trabajo? Si ese diputado nunca va a tener información? Si ese diputado nunca va a poder cuestionar a las funciones del gobierno? ¿Pero para qué queremos el Congreso? Si lo que vamos a tener es una relación epistolar pues entonces mejor los cuestionamos en redes sociales y les pongo un tuit a ver si me lo contestan. No puede el gobierno sabotear la democracia a tal grado que ni siquiera el Congreso sirva para exigir información y rendición entre cuantos. Y la gente tendría que pensar con mucha serenidad si va a darle a alguien una mayoría para seguir solapando sus errores o se van a dar a sí mismos una opción diferente que sí representa a los ciudadanos pero que sepa también dialogar y construir cuando tenga cosas que apoyar que haga bien el gobierno porque todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Hay que apoyar lo bueno pero hay que saber cuestionar y señalar lo malo. Claro, claro, ese es el principio de la democracia y de la política el diálogo el intercambio de ideas y no el intercambio epistolar porque como bien dices para eso están las redes para eso está el Twitter. Diputado Federico Dolin quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada y si en los próximos días surgiera algo pues que nos permitiera seguir en contacto. Yo lamento que no tener buenas noticias pero seguiré dando la batalla con el bloqueo de la mayoría de Morena y de aliados iba a decir el PRI pero lamento decirlo porque el PRI también votó cosas ayer con Morena la oposición también tiene que responder por lo que deja de hacer a veces en el contexto político pero pues cuente con que sigamos en contacto y yo siga informándote a ti a tu auditorio de lo que hacen y dejan de hacer los actores del Congreso. Muchas gracias diputado Federico Dolin un abrazo hasta la Ciudad de México. Igualmente un saludo hasta luego.